La Policía Fiscal y Aduanera Polfa hizo la aprehensión de varios equinos y bovinos en el municipio de Tame. También se mantendrán los operativos en el paso de Las Canoas y Mediagua en Arauca Capital. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa sigue con los operativos en el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar el contrabando. Esta vez en Tame fueron incautados algunos equinos. Seguimos trabajando en el marco del plan Choque y la Policía Nacional con la Policía Fiscal Habanera. En el sector de Betoyes se realizó en coordinación con el Ejército Nacional la aprehensión de cuatro caballos los cuales tenían marcas venezolanas, es decir, de procedencia extranjera venezolanos. De igual forma, en ese mismo caso tenían 18 caballos los cuales no tenían su documentación. Estos fueron dejados a disposición del ICA y los caballos van a ser traídos a Arauca. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Mayor John Alfonso, manifestó que los operativos continuarán en el paso de Las Canoas y Mediagua de la capital araucana. Seguimos con el control a Mediagua en coordinación con el Ejército Nacional, con nuestra Armada Nacional y las demás autoridades. Venimos realizando los planes. El día lunes realizamos la aprehensión de 85 kilos de carne en condiciones no aptas para el consumo humano. Igualmente, de igual forma, sin cumplir las condiciones fitosanitarias y de contrabando, la cual tiene procedencia extranjera de Venezuela. También se logró la aprehensión de seis cabezas de ganado que la movilizaban sin ningún tipo de documentación. De igual forma, me permito dar a conocer, tenemos el resultado y la aprehensión de seis unidades de ganado, los cuales eran de contrabando y al verificar tenían marcas y hierros venezolanos. El ganado fue aprendido en el sector de Todos los Santos, en un patrullaje junto con la Armada Nacional. También dio a conocer que algunos grupos al margen de la ley se finanzan con el contrabando en esta zona de frontera. Claro que sí, para nadie es un secreto que algunos grupos al margen de la ley están siendo financiados por algunos de estos sectores económicos. Lo que más se da en Arauca es el sector del queso, la carne, contrabando de hidrocarburos y el contrabando de carne. Las autoridades realizan un trabajo articulado con el fin de llegar a restaurantes para verificar dónde estarían comprando los productos cárnicos. En este año venimos realizando unos planes, un trabajo articulado junto con la unidad de salud, junto con el frigorífico y demás autoridades, con la alcaldía, con la Secretaría de Gobierno. Venimos realizando visitas a restaurantes, visitas a los asaderos, en donde hemos tenido buenos resultados. Hasta el momento de captura no hemos tenido. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa continuarán con los operativos en el sector del Río Arauca para evitar el paso de los productos de contrabando.